Para el abogado penalista Alfredo Galindo, la suerte del exmandatario peruano Alejandro Toledo está echada. Él afronta tres procesos judiciales en nuestro país y en este sentido las leyes son muy estrictas en cuanto a temas bilaterales políticos. Porque esas son referencias que el juez ha tomado, no solamente los 40 mil dólares, sino también el millón de dólares, porque el delito que se le atribuye es lavado de activos, defraudación al Estado, producto de una coima de 20 millones de dólares. Entonces son referencias que el juez ha tomado en cuenta para denegarle la fianza. Los delitos son perseguibles a nivel mundial y Estados Unidos no está exento de eso. Además señala que aún no se puede definir la situación de la ex primera dama Eliancar, pero no saldría bien librada. Vuelve un poco difícil porque Eliancar tiene varias nacionalidades. Tiene la nacionalidad israelí, tiene Bélgica, entonces los israelíes como los belgas son muy reacios a admitir una extradición. Aparte pues que la fiscalía aún todavía no ha sido muy clara en cuanto a la participación de Eliancar, por eso está en libertad hasta la fecha, si no los dos nada más hubiesen sido detenidos. Como se conoce, los nexos políticos y el trámite de su pasaporte jugaron en su contra. Además ya no tiene abogado y el próximo 26 de julio podría declararse en insolvencia.